Son Kitong te llama Todo lo que necesitas a precio es casi a tu alcance No me interesa Vaya por Dios Qué pena que no tengas elección Tengo que instalar la aplicación en tu teléfono, es la ley Después de todo, si no gastas, ¿cómo sabremos que te integras? No hace falta de verdad Anda, calla, no es ningún problema Ahí te la mando, ya puede ser como cualquier otro consumidor británico ¿Por qué no lo pruebas ahora? Cómprate algo bonito Con suerte no desentornarás demasiado con esa ropa Me pasaré cada miércoles para informarte sobre la nueva mecánica Mercancía mecánica Cada miércoles genial Ya la tengo aquí Para comprarme ropa Me parece bastante a lo que ya tengo, ¿no? Cosas para el piso O este es el teléfono Bueno, la cafetera Creo que te hace Tener más energía, no me acuerdo Lo que pasa es que tenemos que tener ¿Cómo vamos en la agenda? Es día 10 Y este hombre hay que pagarle El día 30, ¿no? Gana 2.500 libras para el día 30 Claro, tengo 665 Mira las mejoras Te ahorras unos segunditos Sí No voy a comprar nada Porque es que ahora mismo no nos sobra el dinero Hoy trabajo en el Kingshead Yo creo que de momento mejor ahorrar, sí Mejor ahorrar 355 días para la fiesta de noche vieja Hola, oye, una cosa Esta noche nada de errores El comité de licencias va por mí Quiere cerrarnos Nada de errores, ni uno Vale, quizá un error No hablas en serio Vale, dos errores Después de eso estamos jodidos Lo bueno es que es tu quinto trabajo para mí Aunque cada trabajo será más difícil Ganarán más dinero Ya me lo dijiste Lo recuerdo la otra noche Oye, un respeto, Euro Además, por si no lo sabes Si la cagas No cobro Te ejecutarán al amanecer ¿Qué? No, que tu crédito social caerá en picado Pero lo he logrado que me prestes atención, ¿verdad? Sí Busca el carnet falso O no hay carnet caucado O no hay carnet mayores de 18 Puedes tener dos errores Ya Y tengo que fijarme Porque antes he dejado entrar a uno Con la foto de carnet que no era suya Cago en la puta Joder, ya la he cagado una vez Qué liada más gorda Solo por tener un error más La B doble, sí, le estoy dando Le estoy dando Pero ya la he liado La primera frase Pero totalmente, ¿eh? Bueno, esta pava viene dormida Al principio del culo Churro, total Vamos a ir un poco más lento O sea, a ver ¡Ay! Que no lleva el lacito ¡Cago en la puta! Me he dado cuenta Cuando ya le he dado a pasar Quiero lo programa ¡Cago en tu puta vida Fuera de aquí! Que no quiero nada Que me van a multar Paso Venga Tomar por culo Hombre, ahora que no están Ahora que no están vetadas las banderas Dentro de lo malo ¿Sabes? No es pa' tanto ¡Qué boca soy! No es pa' tanto Es lo que hay Te lo dije sin errores Quizás debería probar a ejecutarte después de todo Ha vuelto a bajar nuestro crédito social, ¿eh? Menos mal que teníamos dinero de los otros bien pendiente Ah, bueno Me tienen que pagar Los pubs de la región De Somerset Han sido alertados De que tomen precauciones Tras un nuevo ataque Con una bomba Incendiaria Atribuida a nacionalistas franceses Los ataques Al Queen's Arms Al Crown Y al Princes Lodging O no sé cómo se llama Sí, Lodging Son solo Los más recientes De una largarista de asaltos Antipatrióticos Por todo el país La policía insta Que cualquiera con acceso a información Se ponga en contacto con ella Recordad El silencio es sedición Ha dicho el King's también En... A Crown Nada, nada, nada Crown El escorpión observa Da la vuelta a la hoja El mensaje continúa Este puzzle secreto Se autodestruirá esta noche Lelo Resuélvolo antes de ir a trabajar O a la cama Inglaterra aguanta Vale, o sea Realmente está esto así Y unos puntitos Y no sé para qué ¿Dónde lo tengo que resolver? Aquí No, porque son números Pero sería muy fácil Si solo fuera eso, ¿no? 354 días Para la fiesta de noche vieja O sea Que si viene el Birkla Le tengo que ayudar Y dejarle entrar Eso a lo que se refiere Tienes suerte de euro Lo dudo mucho Ponía en la nota Mi viejo vigilante jefe Acaba de dejar el trabajo Y te has demostrado No ser totalmente inútil ¿Qué me dices a eso? ¿Te interesa conseguir el puesto? O no O no dejarle entrar ¿No? Porque es un alcohólico Bien, pero la bonificación De la lista de invitados Es más complicada esta noche Así que buena suerte con eso Claro, hoy hay dos páginas De lista de invitados No sé muy bien La ayuda de dónde te la piden Ni yo W para el cacharrito este Y a ver Porque hoy la lista es larga De cojones A una libra las bebidas Qué barato, ¿no? Walsh Ella No sé si tenía Lograma Mierda Es que no sabía A vecindad De servicio Muy bien ¿Ves? No estoy borracho No sé Falta Que salgas a Mirlana Dile que baile Sí Te dejamos pasar A ver Yo que sé Lo mismo se muere hoy ¿Sabes? Teddy ¿Tenía todo? ¿Tarne si no lo grama? ¿Por qué siempre se me pasa? No sé muy bien Ah, vale Eso es lo de antes Teddy Como se decía Bien hecho en extranjero Da igual Lo has hecho bien Gracias Oye, ¿conoces a una chavada Llamada Milarna? Sí, ¿por qué? No hay motivo O ninguno que te importe Vamos Ya la voy a tener Con la pava La verás Esto no ha mejorado, ¿no? Ah, ahora soy Vigerante jefe Duke, por favor No puedo seguir haciendo esto ¿Cómo ibas a ver Que el Prosecco era algo italiano? Venga, hombre Ya está bien Ay, no, perdona No No, número 112 No era para ti, Kari Te veré el miércoles Con las estupendas ofertas A ver ¿Qué quiere este hombre? Ah, número 112 Vaya, no has perdido el tiempo, ¿eh? No Estupendo, aquí tienes tu recompensa Le llamamos Bill Mira, legalmente no podemos cobrarte alquiler Si no tienes ingresos regulares Maldita sociedad buenista Pero claro, has demostrado que tienes ingresos regulares Ah, qué inocente de franchute Por eso ahora debes pagar alquiler y otros gastos Así como los ciudadanos de verdad Genial Cállate Ahora cargaré el alquiler de este agujero a Bill Si no pagas alguna factura a tiempo Tu crédito social caerá ¿Y sabes qué significa eso? Significa que puedo detenerte Y sonreír como un idiota No son las facturas impagadas No ir a trabajar No cumplir con los trabajos Las drogas Los sobornos Todo eso va mirando tu crédito social Tenlo en cuenta cuando pienses tomarte algún día de baja Ahora Te vuelto a la rutina Zampago fres Ahora tengo una factura aquí 305 La voy a pagar Pagar alquiler No respondas a este mensaje A nadie le importa lo que piensas Owel Tenían 900 Que abuela puta Estamos ahí a 12 A ver Si cogiera todos los sobornos y toda esa mierda Pero claro Que luego eso mina mi crédito social Ah, mi vigilante jefe Paga doble para ti camarada Gracias Buena suerte esta noche Gracias Gracias